Te lo vuelvo a decir Traidor hereje Como también hijo de la abominación De los dioses del caos Se dice aguacate Eso se dice Falta Estos traidores No van a entender con palabras Entonces van a entender Con papiadas Y que así sea Para que sepan como se dice El fruto verde Vives en la ignorancia Hijo del hombre Más bien hijo de la ignorancia Esto se dice Falta Para que te quede bien en claro Al parecer estos traidores Quieren probar Lo que es el aguacate En forma de Guacamole Yo te lo leo en el problema Pero en forma que se dice Falta Con puré de papa Cacau Todo el mundo se cruza Eso no se dice Quiero corte Mi pata Se dice Oro verde Y yo te lo he visto Porque es demoración Y yo te lo he visto Acabe Acabe Encomendirse Necron Cápido Se está llevando Nuestra opresión De verde Es mejor que lo acabe A pesar de que Somos de bandos Diferentes De monos De indiferencia Para se acabar Con los necrones Con los necrones Con los necrones Con los necrones